Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de DeporTV. ¿Tienes planes para este fin de semana? ¿Estás aburrido en casa? Pues te traemos una propuesta. Mi nombre es Melisa Bueno y hoy estaremos hablando sobre el paintball. El paintball, en esencia, es un juego de estrategia en el cual los jugadores alcanzados por bolas de pintura son eliminados del mismo, a veces en forma transitoria o a veces en forma definitiva, dependiendo de la modalidad. Normalmente, en una partida de paintball, se enfrentan dos equipos con el fin de eliminar a todos los jugadores del bando rival o completar un objetivo, como capturar una bandera o eliminar a un jugador en concreto. El paintball acá en Venezuela se juega de dos modalidades. Está la modalidad selvática, que es más que todo para alquiler, que es la gente que viene, alquila el equipo y toda la cuestión. Está la modalidad de pitball, que se trata de 5 contra 5 y se juega en canchas reducidas. Son 5 personas contra 5 personas, o sea, de equipo a equipo, de cada lado, y cuentan en eliminar al equipo contrario. Se juega de 7 puntos o de 5 puntos. La manera de eliminarlo es marcándolo con la pintura. Si hay un impacto más no hay pintura, no vale, no sale eliminado. Lo que saca la persona es la pintura. También te pueden sacar por faltas de tu equipo cometido, como que le hayan pegado, esto es un juego de honor, como que le hayan pegado un impacto a algún compañero tuyo y no se quiera salir, sacan a otra persona de tu equipo junto contigo. Es una penalidad de uno por uno. Acá en Venezuela nada más existen 3 divisiones de paintball, que es la D4, la D3 y la D2, ya que aquí en Venezuela la D1 y la profesional no están conformadas todavía. A nivel mundial, la competencia más grande que hay, hay dos, está en Estados Unidos, en Orlando, que es en los meses de octubre, y está también en Francia, que se llama el Millennium, y hay otro en Asia, una copa en Asia, pero hasta allá son muy limitados los equipos que van, ya que la exigencia es un poco menor, pues no es tan fuerte como la de Orlando, que es el Mundial, se considera el Mundial, donde van todas las naciones, que por cierto, quien lo lideriza ahorita son los rusos, el equipo ruso. Yo he asistido al Mundial cuatro veces consecutivas, y en una de ellas logramos obtener en la división D3 el segundo lugar. Es un deporte bastante extremo, que causa bastante adrenalina, te da mucho miedo, pero eso es lo emocionante. El suspenso que te puede ocasionar es sentir un impacto de una esfera de Facebook. Para poder practicar esta disciplina deportiva, es imperativo tener los instrumentos adecuados. La careta es lo más importante, es lo único que te protege del rostro para evitar accidentes como perder un ojo. La bombona es la que suministra el aire comprimido y a través de este impulsa la esfera. Tiene un lover en la parte de arriba que almacena entre 100 y 200 esferas. Para los zapatos, se usan arañas en grama artificial, que son muy parecidas a los zapatos de golf. El pantalón trae protección, es de tela gruesa y por dentro se usan rodilleras que son de goma para amordiguar las caídas. La franela o jersey se usa un poco holgado para hacer efecto de bolsa y que de esta forma la esfera no explote al momento de impactar. El arnet es donde se colocan los tubos para recargar las esferas. Cada uno almacena 140 esferas. Estas están hechas de la misma cápsula que usan las pastillas y la tinta en su interior es de vegetal. Esta fue una edición más de Deporte B. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter, arroba Deporte B. Mientras, yo voy a probar cómo es esto del paintball. Gracias por ver el video.